Tengo a veces deseos que ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees en él Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Tengo a veces deseos que ser nuevamente un chiquillo En la hora que estoy abrimido, volvete a morir Decir que te abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito que hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady lambda, abrázame fuerte, Lady lambda Tantas cosas que me cuentes un cuento, Lady lambda Tantas cosas que me cuentes un cuento, Lady lambda Tantas cosas que me cuentes un cuento, Lady lambda Tantas cosas que me cuentes un cuento, la palabra Tantas cosas que me cuentes un cuento lo que ocurrió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!